Antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace para descargar la aplicación de OneFootball que está completamente gratis y disponible para Android y para iOS y es una aplicación donde podéis ver todos los resultados de fútbol, todos los partidos, todas las estadísticas, clasificaciones, noticias y demás y una aplicación que viene súper súper bien para estar al tanto de tu equipo y para estar al tanto del resto del fútbol ya que bueno, también podéis activar vuestras notificaciones para que os envíen todas las noticias al instante prácticamente y lo dicho, lo tenéis en la descripción y ahora sí que sí, comencemos con el vídeo Bueno malavistas, estamos aquí en un nuevo postpartido, en este caso es el postpartido de la jornada 32 del partido entre el Málaga y el Madrid que ha acabado con 1-2 a favor del Madrid un partido que bueno, como ya va siendo costumbre, no se jugó prácticamente a nada de hecho no se juega nada por parte de los dos equipos, lo que pasa es que el Madrid como ya sabemos pues tiene muchísima más calidad e incluso jugando con los suplentes que es lo que hizo en el partido de ayer pues consiguió ganarnos sin apenas dificultad porque el Málaga no hizo nada excepto un par de ocasiones y poco más o sea que el Málaga no parece que estemos jugando en el descenso el Madrid que venía sin jugarse a nada porque está tercero, no está jugando ni a liga y encima todo está ahora con la Champions y demás y pues era un partido que no se jugaba nada y es que nosotros, es que no hacemos nada en el partido la verdad es que en el partido no hubo gran juego que digamos ya que ni el Madrid ni el Málaga pretendían jugar a nada en la primera parte de así por rescatar serían los primeros minutos uno que tuvo Kovacic que se hace un paradón Roberto Roberto ayer también estuvo bastante bien como ya va siendo costumbre el único que hace bien la cosa durante toda la temporada en el Málaga ya después en el minuto 28 viene el gol de Isco de falta, la verdad es que es un golazo pero bueno, el tema de aplaudir a Isco por mucho que haya estado en el Málaga yo entiendo que por ejemplo en el cambio se le aplauda porque es cierto que Isco es uno de los jugadores que bueno, lo hizo súper bien cuando estuvo aquí en el Málaga y también siente mucho los colores como ya va diciendo cuando aún está en el Madrid pero lo que no entiendo es que cada vez que toque la pelota a Isco se le aplauda cuando marque un gol a tu propio equipo se le aplauda o sea, como mucho aplaudirlo quizá en el cambio y poco más o sea, yo no entiendo todo eso que se tiene con Isco y pues nunca lo entenderé pero bueno, la falta, que la falta fue un golazo yo tampoco entiendo por qué la tiene que tirar Isco yo voy a hacer Isco, yo se la pido a otro compañero que lance la falta y no yo porque si marco, pues bueno, la ha marcado a tu equipo pero bueno, ese no es el tema, al fin y al cabo Isco pues juega para el Madrid y tiene que hacer lo que, bueno, hizo lo que tiene que hacer básicamente y ya en esta primera parte también se podía rescatar la que tuvo Iturre que tuvo una súper, súper clara en la que Keylor Navas se la pasa a Casemiro en un saque de puerta, Casemiro que se queda completamente dormido y Iturre recupera el balón se va completamente solo contra Roberto iba a decir contra Keylor Navas y chuta para el centro y donde, bueno, Keylor Navas evidentemente saca la pierna y fuera el balón o sea, ahí tuvimos una súper clara que era casi gol y finalmente pues la fallamos y bueno, ya en la segunda parte viene en el minuto 63 el gol de Casemiro otro gol súper tonto por parte de la defensa armada, sobre todo Riga que se queda dormido y Casemiro entra completamente solo al área un gol que, bueno, ahí Isco le pasa el balón a Casemiro Isco podía marcar perfectamente el gol porque estaba prácticamente solo y Roberto tenía la mitad de la portería descubierta para marcar y ahí, bueno, en ese momento pues se la pasa a Casemiro pero bueno, gol del Madrid 2-0 en la segunda parte también vino el debut de Iván Rodríguez jugador del malagueño que curiosamente jugó de central cuando suele hacerlo siempre de lateral derecho pero bueno, yo creo que es la única noticia buena del partido de ayer ya que por fin empiezan a debutar algún que otro jugador del malagueño y espero que sea esto lo que suceda en el resto de todo lo que queda de temporada porque ya estamos prácticamente en segunda división y necesitamos pues traer ya jugadores que vayan a estar el año que viene con la camiseta blanca y azul y pues el debut yo creo que es lo mejor del partido de ayer ya en el último minuto de partido vino el gol del Málaga gol de Rola, un gol que bueno, era para maquillar el resultado porque es que vino en la última jugada del partido marcamos y pitó el árbitro el final del partido un gol que bueno, la verdad es que fue un golazo y Roland también junto a Roberto, diría yo que es el mejor del partido pero bueno, Roland como ya se está viendo seguramente fiche por el Deportivo y me hace mucha gracia esto de que fiche por el Deportivo y que sea el único que se parte la cara y que parezca que es el único que se está jugando algo ahí o sea, es increíble y un aplauso para Roland porque ayer hizo también un partido bastante, bastante bueno y otra cosa que también quiero hablar del partido sería el planteamiento de José González yo no entiendo la verdad lo que hace este entrenador mira que comenzó bastante bien los primeros, bueno el primer mes lo hizo bastante bien, aunque no lográsemos ninguna victoria pero es cierto que el juego del equipo cambió mucho pero es que últimamente lo está haciendo completamente lamentable ayer sacó una alineación superada, sobre todo en defensa donde puso a Miguel Torres de central cuando suele ser lateral en vez de convocar a otros jugadores del Atlético Malagueño como puede ser Ian Soler y demás y pones a Miguel Torres por ponerlo, porque no teníamos a nadie cuando podíamos haber sacado muchos jugadores del Malagueño pero también dejó alguna que otra perlita en rueda de prensa como la de que los malaguistas son un poco más del Madrid porque está Isco y yo que quieres que te diga pero a mí que Isco esté en el Madrid no significa absolutamente nada y ya el próximo partido del Málaga es contra el Levante este mismo jueves a las 9 y media un partido que con simplemente empatar ya estamos matemáticamente en segunda división un partido que es lo más seguro que terminemos esta semana siendo de segunda pero bueno, dentro de lo malo hay algo bueno esta semana y es que el Málaga femenino ganó la Liga quedando primero de grupo y jugará los play-offs de ascenso para ascender a la Liga Iberdrola y el malagueño se clasificó ya para los play-offs de ascenso aunque a jornada para el malagueño para quedar primero pero bueno, ya estamos clasificados matemáticamente también para play-offs pero bueno, todo esto lo hablaré más a fondo en otro vídeo que seguramente lo tengáis o esta semana o la semana que viene así que nada más que decir hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado like, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima ¡Adiós!